Estamos con Lucía Cabrera, Lucía es militante de Mumalá, mujeres de la matria latinoamericana y fue la primera denunciante por acoso callejero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias por venir Lucía. Primero contanos tu caso, qué fue lo que pasó el 20 de marzo de este año. Bueno, nada, el 20 de marzo en realidad yo venía caminando por avenida Federico Lacroze, ahí cerca de Chacarita, yendo al trabajo y bueno, eran las 3 de la tarde, un lunes, un montón de gente en la calle, plena tarde ahí en Céntrica y bueno, nada, de repente en un momento me doy cuenta que un taxista me estaba siguiendo y bueno, me pedía el teléfono, me hacía el gesto de que le pase el teléfono y nada, al principio no sabía bien qué hacer, como que traté de ignorarlo, dije bueno, ya se va a ir y bueno, nada, pasaban las cuadras y me seguía siguiendo. Entonces bueno, trato en general como poder hablar con la gente o explicarle que está mal el acoso callejero, explicar por qué está mal, eso, bueno, depende siempre de la situación, ¿no? Si te dicen una guarangada, los mando a hacer una puteada de bronca, de impotencia, pero bueno, en este caso no sabía bien qué hacer, pero en un momento dijo bueno, voy a hacer algo porque ya está, no lo soporto más. Y bueno, cuando me estaba por acercar a decirle que se vaya, me encontré con un policía en la vereda. Entonces, no sé, fue medio impulsiva la reacción y bueno, le dije al policía que ese señor me está siguiendo hace dos cuadras, eso es acoso callejero. Así que bueno, el policía por suerte se acercó al taxista, detuvo el auto, le pidió que se baje, le pidió la documentación y bueno, ahí lo primero que dijo el taxista fue pero yo no hice nada malo, solo te estaba pidiendo el teléfono. Y bueno, yo le empecé a explicar que eso era acoso callejero, que nos pasaban las mujeres constantemente en los espacios públicos, que bueno, es una forma de violencia que está muy naturalizada y bueno, en realidad es un problema no solo porque Dios es una conducta que se hace sin nuestro consentimiento, sino que además de eso se hace en un contexto donde muere una mujer cada 24 horas víctima de femicidio, donde vemos constantemente casos donde bueno, las chicas, digo, mujeres que son o violadas o secuestradas, o bueno, hace dos días nada más apareció Brianna, que bueno, también había sido secuestrada por un auto que la venía siguiendo y ella vio que la venía siguiendo, entonces digo, nos genera un montón de cosas cuando vamos caminando y vivimos una situación como esta. Entonces bueno, me parece que hay que tener un poco más de cuidado para abordarlo. Y ese día justamente el policía prestó atención, nos parece raro, ¿no? Pero el policía prestó atención a tu reclamo o lo que vos le estabas planteando y radicaste la denuncia. Inmediatamente, ya sea en la comisaría o después en las instancias judiciales, ¿cuál fue la actitud del Estado o cuál fue la postura del Estado para con tu reclamo, denuncia y para con el denunciado? Claro. Bueno, en principio cuando yo decidí hacer la denuncia no iba a ser con la figura de acoso callejero porque no sabíamos de la existencia de la ley. Yo le pregunté al policía si sabía si existía esa ley, yo sabía, digo, por la militancia y eso, había participado varias veces de campañas de concientización contra el acoso callejero y demás, entonces bueno, sabía que estaba en discusión lo de la ley pero no sabía que se había aprobado. Y bueno, cuando le pregunté me dijo, no, no hay ninguna ley sobre eso, me dijo, si querés podés hacer la denuncia por hostigamiento, me dijo, entre paréntesis, va a quedar en la nada, pero bueno, si querés la podés hacer. Y yo ahí lo pensé un poco y dije, bueno, yo fue helado hasta donde se pueda llegar, no sé, con el objetivo de que este señor no vuelva a realizar un acto como el que hizo ese día. Y me decías que quien te toma declaración fue una oficial mujer, ¿no? Como que siguieron cierto protocolo. Claro, sí, 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 ahí como que empezaron a llamar a la fiscalía, en la fiscalía tampoco sabían bien cómo era el procedimiento ante una denuncia por un caso de acoso callejero porque, bueno, como vos me preguntabas recién, el Estado lamentablemente no habría asignado un presupuesto para la aplicación de esta ley, no se habría capacitado al personal policial ni al personal judicial, no había, no se hicieron campañas de concientización, digo, al día de hoy eso tampoco ocurrió después de un par de meses de la mediatización que se logró a partir del caso. Pero bueno, sí, la verdad que personalmente, individualmente, las personas que tomaron el caso lo hicieron, digo, de buena fe y sí, me tomó la denuncia una policía mujer que también estaba indignada con la situación porque ella también lo sufre. Y bueno, me expresó también esa indignación de su parte, al igual que en la fiscalía, lo mismo, pero... Bien, y esa ley solo rige la Ciudad de Buenos Aires, que en realidad es parte del código contravencional, ¿no? No sería una ley que pueda aplicar penas, en lo penal. Claro, sí, la ley modifica el código contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y bueno, dice que se puede sancionar mediante multas y o una probation los casos de acoso callejero. Bien, y ahora, bueno, justamente la novedad tiene que ver con que Diputados dio media sanción a una ley para modificar la ley de protección integral de la mujer, ¿no? Justamente para integrar esta figura de acoso callejero. Claro, hasta el día de ayer, bueno, en realidad todavía no se aprobó por completo esta modificación, pero bueno, en realidad hasta el día de hoy no está incluido dentro de los tipos de violencia hacia la mujer el tipo de acoso sexual callejero. El objetivo de esta ley justamente es que se incluya de la modificación de la ley, es que se incluya como un tipo de violencia hacia la mujer y bueno, que se pueda así denunciar este tipo de casos. Claro, y en caso de que se apruebe, digo, en la Ciudad de Buenos Aires ya existe una reglamentación, en caso de que se apruebe vos, como habiendo sido justamente víctima y denunciante, habiendo tomado también el estado público de tu caso y también como militante de género, vos invitás a que se denuncie, ¿te parece que es un mecanismo que de alguna manera se legitime públicamente? Claro, sí, tal cual. Fíjate, cuando a alguien le roban el celular van y hacen la denuncia, aunque no sepan, no tengan identificada a la persona, digo, gracias y sabés cómo estaba vestida la persona que te habría robado. En este caso es más o menos lo mismo y lo que se logra con esto es la visibilización de la problemática, una problemática que justamente está muy naturalizada culturalmente, entonces es muy importante la visibilización de estos casos. Tal como sucedió con la Ni Una Menos, ¿no? Digo, que a partir de las movilizaciones masivas se denuncia más, se visibiliza, se anima. Claro, y sí, 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 totalmente. Y bueno, después queda que se incorpore dentro del Código Penal para que haya una sanción. Digo, este es un proyecto que presentó Victoria Donda, que bueno, estamos esperando que se trate junto a Raquel Vivanco, que es la Coordinadora Nacional de Mumalá. Y bueno, la idea es que se pueda incorporar dentro del Código Penal también para que se pueda sancionar de alguna manera, como está sancionado en este caso en Capital Federal. Bien. Digo, también desde un lugar personal e incluso desde el colectivo, cuando se habla de acoso callejero, ¿no? Digo, uno entendería que quizá lo que te habría dicho y la actitud de seguirte del taxista obviamente es violenta, ¿no? Ahora, ¿se puede marcar una diferencia y qué diferencia habría entre una situación de acoso callejero y lo violento que eso significa? Sí, la violencia que eso significa. Y un abordaje, digo, en una situación, por ejemplo, de un chico o una chica que quiere conquistar, hablarle a otro chico o a otra chica. Sí, tal cual. Bueno. Sí, ¿cómo lo ves? Y ahí está el límite, lo marca el consentimiento de la persona que va a ser abordada. Digo, tranquilamente, si yo te quiero hablar a vos, te quiero decir algo, te lo puedo preguntar. Te digo, discúlpame, Diego, ¿te puedo decir algo? Y vos me decís sí y no, y yo en función de eso, hago el comentario que te quería hacer o no. Bueno, el problema del acoso callejero justamente es eso, es ese. Digo, que no hay, no importa, la mujer pasa a ser un objeto en realidad, no importa qué opina, si le molesta, no le molesta, si le intimida, si le da miedo, eso deja de importar, queda a un lado. Entonces, el límite es el consentimiento de la otra persona. Bien. Desde el colectivo Mumala me comentabas que ahí hicieron un informe, una estadística. Sí. Hicimos una encuesta el año pasado que fue en realidad de la que se usó, digo, como fundamentación de la ley que se sancionó a fin del año pasado en Capital Federal, que bueno, los resultados son realmente alarmantes. El 100% de las mujeres encuestadas admitieron haber sufrido algún tipo de acoso callejero. Y bueno, la edad de inicio en la que las mujeres la empezamos a vivir es desde los 9 años. Entonces, bueno, eso también te marca una pauta de por qué está tan naturalizado y por qué es una problemática tan extendida. Bien. Que se debe modificar, me imagino, a partir de cambiar los patrones culturales, ¿no? No solamente desde lo jurídico. No, tal cual. Patrones culturales, y bueno, tiene mucho que ver también, por ejemplo, la implementación de la ley de educación sexual integral, que tiene dentro de sus contenidos la prevención del acoso y de los abusos. Una ley aprobada hace 11 años a nivel nacional y que tenemos aparte en la Capital Federal una ley específica para la ciudad. Y bueno, esto también ayudaría a que, es una parte fundamental, te diría, no solo ayudaría, sino que cambiaría drásticamente la situación a favor de nuestros derechos, ¿no? Muy bien. Lucía, muchas gracias por venir y acompañarnos y explicarnos un poco tu caso y la problemática. Gracias a ustedes.